Tiempos finales. El mundo entero está atento a sucesos que un día cambiaran el curso de la historia que hoy conocemos, todos por más duros que queramos ser, sabemos una realidad que sucederá en el mundo o después de nuestra muerte, que es el destino de nuestra alma. La Biblia nos habla de muchas profecías que están cumpliéndose en nuestros tiempos, tenemos que poner oído atento a estas predicciones, estamos conscientes que el fin se acerca, unos esperan al Salvador Jesucristo que venga por su iglesia, otros esperan al Mesías aún, y otros no le esperan y no están preocupados por lo que ha de suceder en el mundo. Este material está basado en el más importante y antiguo libro que jamás se escribió en el mundo que es la Biblia, todas las cosas y profecías que este libro sagrado dice se ha cumplido, y así será hasta el día del gran juicio. Está en ti si lo crees o no. Pero no seas de los que serán desechados por Dios. Por endurecer tu corazón, no creer que el Señor viene. Prepárate con valor y vela para que cuando el Señor llegue estés listo para irte con Él. Mateo 25. 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes, que tomando sus lámparas, salieron a recibir al Esposo. Cinco de ellas eran, prudentes, y cinco eran, insensatas, las que eran insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas y tardándose el Esposo, cabecearon todas y se durmieron y a la medianoche se oyó un clamor. He aquí el Esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas se levantaron, y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan más. Las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el Esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo, dijo, De cierto os digo, que no os conozco. Velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué señales precederán el fin de los tiempos? 1. El Evangelio habrá sido predicado en todo el mundo. Se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero, para dar testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin Mateo. 24, 14. Confirmación de esta profecía. Ya en este tiempo se predica el Evangelio en todos los rincones del mundo, por medio de redes sociales, televisión, radio, libros, periódicos, evangelistas y otros muchos medios. Esto para que todos tengan una oportunidad de ser salvos por el Evangelio que está escrito en la Biblia, las buenas nuevas de salvación para todo el mundo. La mayoría de los intérpretes o expositores de la Sagrada Escritura, opinan que no hay que entender esta cita, en el sentido de que todos los habitantes de la Tierra se convertirán al cristianismo, sino únicamente que el Evangelio se propagará suficientemente por todas las regiones del mundo, de manera que aquellos que quieran tengan la opción de convertirse. Tampoco debe entenderse que el fin sobrevendrá en cuanto se haya propagado la buena nueva, sino que no podrá venir sin que antes el Evangelio llegue a todas partes. 2. La mayor parte de la humanidad habrá perdido la fe y estará sumergido en las cosas del mundo, muy parecida a los días de Noé. Aparecerá gran cantidad de falsos profetas, que engañarán a muchos, y tanta será la maldad, que en muchos el amor se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese se salvará Mateo. 24, 11, 13 y 37, 39. En los días del Hijo del Hombre sucederá lo mismo que sucedió en tiempos de Noé. Comían, bebían y se casaban hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio que los hizo perecer a todos. Pasó lo mismo en los tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. Pero salió Lot de Sodoma, y Dios hizo caer del cielo una lluvia de fuego y azufre que los mató a todos. Lo mismo pasará el día en que aparezca el Hijo del Hombre, pero, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Lucas. 17, 26, 30 y 18, 8. Se puede deducir que este enfriamiento y desaparición de la fe no será total en todo el género humano, ya que por la Escritura sabemos también que la Iglesia no puede desaparecer totalmente. Sin embargo, cabe preguntarnos, ¿estamos viviendo estos síntomas? Los individuos, las familias, las escuelas, la sociedad en general, se rigen por la Palabra de Dios. Viven los individuos, la sociedad, el mundo de acuerdo a la fe. 3. El Anticristo se manifestará. Primero tiene que producirse la apostasía. Entonces aparecerá el hombre del pecado, instrumento de las fuerzas de perdición, el rebelde que ha de levantarse contra todo lo que lleva el nombre de Dios o merece respeto, llegando hasta poner su trono en el Templo de Dios y haciéndose pasar por Dios, al presentarse éste, sin ley, con el poder de Satanás, hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira. Y usará todos los engaños de la maldad en perjuicio de aquellos que han de perderse, porque no acogieron el amor de la verdad que los llevaba a la salvación, así llegarán hasta la condenación todos aquellos que no quisieron creer en la verdad y prefirieron quedarse en la maldad segunda de Tesalonicenses. 2. 3. 11. Se les dijo que llegaría el Anticristo. Pero ya han venido varios Anticristos, y ¿quién es el mentiroso que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el Anticristo, que niega a la vez al Padre y al Hijo Primera de Juan. 2, 18 y 22. El Anticristo será un hombre que se dará a conocer como Cristo y con la ayuda de Satanás realizará milagros y prodigios, y engañará a muchos, pues desplegará un gran poder de seducción. Entonces, ¿qué hacer? Siguiendo, el consejo de la Sagrada Escritura, no debemos dejarnos engañar. Los datos sobre la segunda venida de Cristo son muy claros. Cristo vendrá en gloria. El Anticristo. Hará grandes prodigios, pero no puede presentarse como tenemos anunciado que vendrá Cristo en su segunda venida. De allí que Jesús nos advierta. Llegará un tiempo en que ustedes desearán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre, pero no lo verán. Entonces les dirán. Está aquí, está allá. No vayan, no corran. En efecto, como el relámpago brilla en un punto del cielo y resplandece hasta el otro, así sucederá con el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Lucas. 17, 22, 24. ¿Y qué sucedió después de la ascensión de Jesucristo al cielo cuando los apóstoles y discípulos se quedaron extasiados viendo hacia dónde había desaparecido el Señor entre las nubes? Sucedió que dos ángeles se aparecieron para decirles. Hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este que ha sido llevado, este mismo Jesús, vendrá como lo han visto subir al cielo. Hechos. 1, 9, 11. ¿Cómo lo vieron subir? Con todo el poder de su divinidad, glorioso, fulgurante y, ascendiendo, desapareció entre las nubes. ¿Cómo vendrá? Nos lo dijo él mismo el responder a Caifás en el momento de su injustísimo juicio antes de su pasión y muerte. Verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Dios Poderoso y viniendo sobre las nubes Mateo. 26, 64. Ya anteriormente lo había anunciado a sus discípulos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, con el poder divino y la plenitud de la gloria. Mandará a sus ángeles, los cuales tocarán la trompeta y reunirán a los elegidos de los cuatro puntos cardinales, de un extremo el otro del mundo Mateo. 24, 30, 31. Jesús nos advierte clarísimamente y nos explica aún más cómo será de sorpresiva y deslumbrante su segunda venida. Si en este tiempo alguien les dice, aquí o allí está el Mesías, no lo crean. Porque se presentarán falsos cristos y falsos profetas, que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que se los he advertido de antemano. Por tanto, si alguien les dice, en el desierto está. No vayan. Si dicen, está en un lugar retirado. No lo crean. En efecto, cuando venga el Hijo del Hombre, será como relámpago que parte del oriente y brilla hasta el poniente Mateo. 24, 23, 28. 4. Anuncios de falsos cristos y signos perturbadores en la naturaleza y en la humanidad, que no son aún el final. Luego se sentó en el Cerro de los Olivos y los discípulos fueron a preguntarle en privado. Dinos, ¿cuándo tendrá lugar todo esto? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin de la historia? Jesús les contestó. Tengan mucho cuidado de que nadie los engañe. Porque muchos se presentarán como el Salvador y dirán yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Se hablará de guerras y de rumores de guerra. Pero no se alarmen, porque todo eso tiene que pasar, pero no será todavía el fin. Unas naciones se levantarán en contra de otras, y pueblos contra otros pueblos. Habrá hambres y terremotos en diversos lugares. Pero todo esto no será sino el comienzo de un doloroso alumbramiento. Mateo. 24, 3, 8. Marcos. 13, 5, 10. Porque después de aquellos días de angustia, el sol se oscurecerá, la luna perderá su brillo, caerán las estrellas del cielo y el universo entero se conmoverá. MT. 24, 29. Tengan cuidado y no se dejen engañar, porque muchos vendrán en mi lugar diciendo, yo soy el Salvador, esta es la hora de Dios. No los sigan. Cuando oigan hablar de guerras y disturbios, no se asusten, porque primero tiene que pasar eso, pero el fin no vendrá enseguida. Se levantará una nación contra otra, y una raza contra otra. Habrá grandes terremotos, peces y hambre una y otra parte. Se verán también cosas espantosas, y señales terribles en el cielo Lucas. 21, 8, 11. Cuidado, ponte atento, busca la verdad que es en Cristo Jesús, el único Salvador, ni los ídolos ni los hombres, ni las criaturas o cosas que en este mundo están, ni la religión, ni las obras, ni la falsa fe, nos harán libres. Solo aceptando a Jesús en el corazón como Señor y Salvador, seremos librados del fuego eterno, para vivir con Él en los cielos. Si lo quieres creer búscale.